¡Buenas! Comenzamos la segunda parte del capítulo 3 de Mortal Kombat. Vamos a hacer la siguiente parte, ¿vale? Y espero que os guste mucho y que la veáis. Espero que apreciéis mucho el vídeo y que me deis likes, ¿vale? Que he visto que el otro no ha dado mucho. Venga, hasta ahora. Vamos a comenzar el vídeo. Creo que otro enemigo ha llegado, ¿eh? You were to defeat me. I am not finished yet. Abide Kronika's will. Tumka-Zila, or-sesil-o, or-ma-key-ay-or. ¿Can you fight? I'll do what I can. Kronika ofreció el futuro, pero en vez de tú no tendrás nada. Hacete solo a ti por este trato. Si me dejo en un momento esta. Sé que casi todo estoy haciendo lo mismo, pero no me gusta para nada esta. Podría haber usado el poder de Nightfall. Vamos a usarlo ahora para que veáis. Es tu trato que debería preocuparte, Cetrion. ¡Mira! No, no! ¿Qué es lo que está haciendo? 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 ¿Puedo proteger usted, Fujin? Cuando Raiden se meto en usted con Shang Tsung. Sin la cruz, no hay un nuevo. Esta falla resta en mis espaldas. No. Tengo desestimado Shang Tsung's ingenuidad. Para escapar del Void. Para regresar del futuro. Voy a enfrentarlo de nuevo, madre. Esta vez, voy a lograr. Tengo que ir. Con Shang Tsung en posesión del crown, se ha vuelto demasiado peligroso. Y me preocupo de que sus nuevos alianos realicen bastante lo peligroso que es. No me fío de Shang Tsung, pero bueno... Me parece que no. Una persona no puede cambiar tan pronto. Más siempre bueno. Eso es probablemente lo que nos llevará. No habrá una lucha, si Charon no nos ayudará. ¿Hay alguna palabra de Grandmaster Shang Tsung? No. Si no nos escuchamos pronto. Si no nos escuchamos pronto, me volveré a la nether realm. ¿Qué pasa? No, Scorpion. No puede ser bien. No puede ser bien. Arriba a Raiden. El fuego se construyó. El Shira y Rayu se construyó. ¿Por qué estás aquí, Scorpion? ¿Dónde está Grandmaster Hasashi? Él está muerto. Y ahora has llegado a terminar con nosotros. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Pero estoy aquí para ayudarte. No entiendo que eso es imposible. No entiendo. Lo que está haciendo aquí? No entiendo. No entiendo. Los jardines de fuego no serán desviados por su presencia. No está entiendo 10 metros. No entiendo. No entiendo. Shang Tsung es más allá de mí, Fujin. ¿Qué ha hecho para corruptar tu mente? ¡Lleva! Eh, es que se van a liar. Como veis. Vale, y no se espera para que yo pueda... El listo para que está Scorpion. ¿Para que...? ¡Ah! ¡Uf! Vale, bien. Bueno, podía estar... por lo menos... ...le hemos matado y es que estaba complicado la cosa. ¿Está afreada? Gracias, Fujin. La tormenta todavía no ha pasado. Shang Tsung. Hemos de hablar con vosotros, hermano. ¿Nos, Fujin? ¿Cuándo estás amados con este maldito? Estoy aquí para salvarlo, Raiden. Hemos de hablar con tu futuro trágico. En ese momento, Lu Kang derrotó Kronika. Pero su batalla destruyó su crown. Sin esto... ...la línea romántica no podría ser reparada. Nuestra única esperanza fue regresar aquí, ...seguir el crown y hacer uso de su poder. Ahora podemos cambiar el resultado de la lucha contra la Kronika. Podemos derrotar ella... ...y arrastar el tiempo. Nunca pensé que eres gullible, hermano. Shang Tsung's schemes serve only to benefit him. ¿Cómo podrías fallar por such lies? Be rational, Raiden. Spread your falsehoods elsewhere, sorcerer. You will not deceive us. Lord Raiden, we should listen. He may be telling the truth. There is only one way to find out. Now, Shang Tsung, the truth. Raiden, stop this. Step aside, Lu Kang. Put down the amulet. Its darkness is taking hold of you. You also betray me. This is not the way. Shang Tsung is not the enemy this time. The realms hang in the balance and you form this unholy alliance? Enough of this madness. If you both must die, so be it. My brother is my problem. I will signal if I need help. Shinnok's amulet inflames your anger and clouds your judgments. Have faith in me. Fight! Fight! Go and try it in! Fight! Fight! You sure you got the boss! Fight! Fight! убийHοYK Fight! 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 No tengo otra cosa que hacer más que esta, si quiero ganar ahora, por lo menos la primera ya la tengo ganada, la segunda me la tengo que mirar un poco de ganar la de por mi mismo, pero uff, que golpe más rastrero Raiden, no he pensado nunca que me fueras a hacer esto. Que golpe más rastrero Raiden, no he pensado nunca que me hagan, pero no he pensado nunca que me hagan. ¡Venga, te voy a romper los dientes que te lo merece! ¡Ahora! ¡Venga, a la vuelta! ¡Venga, a la vuelta! ¡Venga, a la vuelta! ¡Venga! Ok. No me ha dejado otra opción, entonces qué hay que jugar a la vuelta también. Yo soy un tío. Me permití que me convierta a ser un slave a la tristeza. No me permití que mi tempera rompe nuestra resolución más adelante. ¿Verdad que estás solo, Molfujin? No, Lu Kang. El poder de Raiden te hace un diario. Claro que sí. Sin embargo, no puedo transferir mi poder a Lu Kang. Primero, tengo que liberar a su Revenant de la cursa de Quan Chi. Vamos a enfrentar a la Revenant de pronto. ¿Qué más puedes decirnos sobre la batalla final? Tenemos que usar todas las ventajas. ¿Y ahora qué pasará? ¿Arena? Se para el tiempo. Uy, uy, uy. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién va a ser si no? ¿Si no? Perfecto. Perfecto. ¿Quién va a ser si no? ¿Quién va a ser? 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 ¿Quién va a ser muy agradecido por mi Rosa? ¿Quién deseas tener tiempo para toda la creación? ¿Yo? ¿O Shang Tsung? No, Kronika. Estarás muerto. Y si Shang Tsung nos destruirá, lo terminaremos. ¡Eso es una mentira, Raiden! ¡No condensas los reales! ¡Eso es una mentira, no condensas! ¡Eso es un bi escurro que le podía−LO! ¡No!7 Vuelve tu existencia. Tú eres vulnerable, Kronika. Venga para abajo. 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 Venga para abajo, Kronika. Venga para resistir. Venga para resistir. mientras que ella se sienta. Nos vamos a unir las armadas, massando en la Sea de Blood. Together, nos vamos a unir la Isla y tomar la commanda de la Hourglass.